Hola, yo soy la señorita Scarlett. Soy tu nueva compañera de aventuras. Juntos vamos a aprender jugando. Y para comenzar, te hablaré de dos de mis animales favoritos. Adivina cuáles son. Son los gatos y las gaviotas. Se dice que las gaviotas son las dueñas del cielo y del océano. Son libres de volar y descender para comer un bocadillo del mar. ¿Has visto alguna gaviota? Cierra los ojos y escúchalas volar en su hábito. Es un hermoso sonido. En cambio, los gatos viven en ambientes totalmente diferentes. La oscuridad de la noche es su mejor amiga. Son suaves y sigilosos. Ellos son los dueños de la ciudad. Escuchemos su balada nocturna. ¡Qué elegante suena! ¡Qué elegante suena! Y ahora, dime. ¿Qué sonido te gustó más? La tranquilidad de las gaviotas O el espíritu nocturno de los gatos Es todo por hoy Nos vemos mañana para charlar más sobre gatos y gaviotas ¡Chao!